Música Llegó el momento de que tú necesitas irte a hacer un corte, necesitas hacerte un peinado o maquillarte y que mejor que vengas aquí a Salomagin, aquí en este lugar te atenderán porque ellos son especialistas en esto, pero en esta oportunidad vamos a conversar con sus dueños Milena y Magin, ¿quién nos explicarán en detalle de qué se trata? Un placer para tu guía TV estar contigo Milena. Gracias Patricia, igualmente, queridas amigas les invitamos aquí a Salomagin, que conozcan nuestro trabajo que ofrecemos, tenemos todo lo que es peinados, cortes, maquillajes, siempre a la vanguardia de la moda y ofrecemos peinados de novia, peinados de quinceañera, para las señoritas bachilleras también tenemos nuevos paquetes, hacerles saber, queridas amigas, que no solamente estamos trabajando con lo que es este peinado y cortes, sino que también tenemos nutrición, hidratación para el cabello Patricia, para que salgan hidratadas, con un cabello suave, sedoso y brilloso. Contarte que nuestras duchas solares son americanas, de 48 focos, queman excelente, en tres sesiones ya se nota el cambio, ya se nota el bronceado, aparte que tenemos buenos bronceadores americanos para ofrecerte bronceado garantizado. En depilación, la depiladora que tenemos es muy buena, es excelente, la depilación no solamente es a mujeres, sino también a hombres, depilación completa, así que aquí quedas contenta con todo el servicio que te ofrecemos. Tenemos toda una gama de diseños en cuanto a uñas, con señoritas bien preparadas, bien profesionales, tenemos lo último que es el pintado en gel, que te dura dos a tres semanas, y de aquí van a quedar tus uñas hermosas. Un estilista profesional con muchos años de servicio acá en la comunidad, coméntanos, ¿qué es lo que nos tienes? Bien Patricia, gracias por la cabertura. Aquí en Salón, imagina encontrarán ustedes todo lo que es belleza unisex, por un lado tenemos el sector de hombres, que mi persona y mi colega Waldo lo realizamos, realizamos los últimos cortes a la moda, ustedes saben que la moda europea viene y nosotros la impartimos con todos nuestros clientes. También aquí les ofrezco un servicio de coloración, lo que refiere mechas californianas, rayitos, tintes, cortes a la moda, Todo lo que ustedes busquen lo encontrarán aquí, porque tenemos todos los servicios, el Salón Magín está realmente completo en todos sus servicios. El Salón Magín está ubicado en la calle Oruro, esquina Flora Salas, detrás de Tigo, la atención es de 8 de la mañana a 9 de la noche, horario continuo, y atendemos reserva. ¿A qué número de teléfono? Al 339-5733 o al 708-55822.